Buenos días. Bueno, me dijeron que tengo que pensar, así que empiezo. Los bizcochitos a los que están comiendo, hay que sacárselos, porque si no, no viene más nadie para la charla. Bueno, primero que nada, antes de comenzar con lo que es la charla en sí, agradecer por supuesto a la organización de este seminario por confiar en MIU para tratar de transmitirle a ustedes algunos de los conocimientos que durante algún tiempo hemos adquirido laburando en esto acá en el INEA y agradecerle sobre todo a la gente que está acá apoyando este seminario, que son ustedes, y bueno, trataremos de cumplir con la misión de transmitir aquellos conceptos que consideramos pueden ser importantes a la hora de tomar decisiones para realizar esta actividad. Por supuesto que cumplir con eso es fácil o no, pero lo que no va a ser fácil es cumplir con las exigencias del tiempo, ya que la temática producción de carne, calidad de canal y calidad de carne, cada una de ellas podría ser tranquilamente una conferencia o probablemente un seminario en sí mismo, o sea que va a ser muy difícil que en media hora yo pueda tocar muchos de los temas que ustedes de repente tienen interés por ver, pero trataremos de ser lo más concretos posible. Lo primero que les queremos mostrar es nuestro concepto, por lo menos el mío, de lo que es la cadena cárnica ovina y cuando estamos pensando en eso vemos que hay eslabones, como toda cadena, y esos eslabones tienen que ser suficientemente sólidos como para que no haya una ruptura en la cadena. Cualquier eslabón de estos que se rompa en la cadena puede hacer fracasar y de hecho así sucede el emprendimiento que se tome. Dentro de ese eslabón vemos allí que está el sistema productivo, obviamente, en este caso pensemos en sistemas de basalto a los cuales le vamos a poner pasturas de determinada calidad, ya vamos a ver alguna información muy general. Ya le aclaro que no vamos a poder entrar específicamente en toda la información que ustedes quieren, pero consultando por ejemplo la serie técnica 205, van a poder tener el detalle de todo esto que vamos a dar acá, pero realmente con nivel de detalles. Después que elijamos la especie adaptada al sistema, tenemos que poner un sistema de pastoreo en funcionamiento, de eso también vamos a hablar algo. Pensar que dentro de ese sistema de pastoreo tiene lugar la suplementación que nosotros la consideramos estratégica, que también vamos a ver su lugar. Ni que hablar la sanidad, ya la doctora Medero, gracias a Dios, ya me adelantó camino, hay que cuidarla y mucho. Trabajar sobre la base del conocimiento que genera el mejoramiento genético y el mejoramiento genético de eso va a hablar luego Gabriel Ciappesoni. Elegir los animales adecuados, elegir la raza adecuada, en fin. Todo esto tiene que estar funcionando en forma adecuada para asegurarnos el éxito del proyecto. Entonces vamos a hablar sobre cuatro elementos básicamente y muy rápidamente. Opciones forrajeras, carga animal, sistemas de pastoreo y el uso de la suplementación. En las opciones forrajeras, ya ayer se habló muchísimo sobre el tema. No voy a entrar para nada, simplemente que todas estas especies que estamos viendo acá, ya sea en praedas convencionales, en mejoramientos, cultivos anuales invernales, cultivos anuales estivales o campo natural, fueron de alguna forma aprobadas en actividades del gordo de cordero, si hay información disponible. Obviamente que, insisto, no vamos a poder tocarlas todavía acá. Desde el punto de vista de un solo ejemplo de mejoramiento, con el uso de cuatro especies, y las tienen Draco, Macu, Rincón y Trebo Blanco. Simplemente para resaltar que en este experimento con 10 corderos por hectárea se obtuvieron esos resultados, en los cuales destacó el Trebo Blanco con más de 220 gramos por día de ganancia, y con niveles de terminación adecuados del orden de los 13 milímetros de GR. Después trataremos de explicar, es imposible que todas las metodologías las describamos porque nos pasaríamos el día en eso, pero el GR es una medición que la vamos a describir más adelante. Y si esos datos a nivel individual los transformamos en datos por unidad de superficie, vemos que de nuevo el Trebo Blanco se obtuvieron más de 200 kilos de peso vivo por unidad de superficie, y que tanto en el Trebo Blanco como en las demás opciones se produjeron alrededor de 30 kilogramos de lana por unidad de superficie. O sea que potenciales de producción muy buenos, pero sí potenciales de producción haciendo un esfuerzo por resumir información de experimentos realizados por Iña y de experiencias de validación tecnológica también realizadas por Iña, pero en predios de productores, tenemos esas informaciones. Ahí hay una gran cantidad de especies, le nombraría por orden de izquierda a derecha, el Raygras con Trebo Rojo, Raygras con Blanco, Raygras con Alejandrino, Raygras, Trebo Blanco y Lotus, bueno, en fin, todas esas mezclas tuvieron niveles de producción potencial, son resultados efectivamente obtenidos, esto no es simulación, son datos reales por encima de los 200 kilogramos de peso vivo, o sea que ya hay mucha tecnología aplicada en las especies forrajeras para poder generar esos niveles de producción. Este simplemente es un gráfico que es muy rápido, en el eje de las X tenemos el grado de utilización de la pastura, y contra lo que sería el índice de producción, no importa cuál sea el índice, simplemente cómo repercute el incrementar la carga, en este caso la utilización, entonces vemos que a niveles bajos de utilización, ocurren niveles bajos también de producción, y se llega, ahí en esos casos lo que ocurre es un deterioro de la pastura, porque el animal hace selección y sobrepastorea unas zonas y deja sin pastorear otras, provocándose esas pasturas que tienen perfiles muy cambiantes, y que realmente pueden llegar a perder mucha productividad. Y después tenemos un rango que consideramos óptimo, que va a variar de acuerdo a la pastura, va a variar de acuerdo al lugar, va a variar en todo eso, que ahí es donde el animal hace muy buenas ganancias individuales, pero además tenemos los picos de máxima producción por unidad de superficie. Ya por encima de eso, obviamente, el comportamiento animal individual baja, y también en situaciones extremas ya, se produce una baja también en la producción por unidad de superficie, y en estos casos, que son los extremos hacia afuera del gráfico, ya hay deterioro o destrucción de la pastura. Y bueno, de nuevo para ejemplificar, en un mejoramiento de campo que se hizo en el año 2003, manejando dos cargas, 8 y 12 cordeos por hectárea, es eso que está señalado lo que vale la pena. Tuvimos animales en las cargas bajas más pesados, con mayores ganancias de peso, y con buenos niveles en los dos casos, ya sea de canal, peso de canal, y EGR. Eso lo transformamos de nuevo en ganancias por unidad de superficie, y tenemos que nuevamente, obviamente, los animales que ganaban más peso a menor carga tuvieron menos producción por unidad de superficie. O sea, ¿qué pasa? Si bien el animal que está a alta carga gana menos individualmente, la carga compensa con creces, y no nos olvidemos que estamos hablando de calidad, y los dos productos, desde el punto de vista cualitativo, eran muy buenos en cuanto a poder acceder al mercado, por ejemplo, de cordelos pesados, cumpliendo con los requerimientos de peso y determinación. Ya si lo llevamos a una pastura, a una pradera cultivada, básicamente una pradera como está ahí, trebol blanco con lotus y raygras, 12 y 24 animales por hectárea. De nuevo, veamos algunos de los resultados más importantes. Se obtuvo, fíjense, en baja carga, los animales en 110 días aproximadamente, llegaron a 52 kilos. Ahora vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Y canales del orden de 23 a 24 kilos, y 20 kilos de canal para los otros animales en 24 por hectárea. Y el nivel de engrasamiento, de nuevo, lo que observamos es que en la carga baja, los animales estaban con mucho peso, ya eso pasaría de ser cordero pesado, sino que ya parecería ser súper pesado, y sobre engrasado, con una tendencia a sobre engrasarse, porque estábamos con más de 16 milímetros de cobertura. Y la producción de peso vivo en este caso fue, obviamente, en 24 animales por hectárea más alta, y además podríamos agregar eso, que en este caso estos animales todos iban a entrar en lo que sería el operativo cordero pesado. Ya vamos al sistema pastoreo rápidamente, hemos probado muchas opciones de pastoreo, desde el alterno, con dos parcelas, pastoreando 15 días una, con 15 días de descanso, desde el rotativo con 10 días de pastoreo y 20 días de descanso en tres parcelas, o semanal con cuatro parcelas, siete días de pastoreo y 21 días de descanso, o hasta el diario, la asignación diaria de forraje, que obviamente se asimila mucho a lo que normalmente utiliza la lechería como mes. Y después pastoreo continuo. Y simplemente, si uno agarra la bibliografía en general, y Elvio sí que conoce de esto, y mucho más que yo, y creo que hay cosas que son importantes. ¿Por qué usar pastoreo rotativo contra el continuo? Bueno, porque se controla mucho mejor en el pastoreo rotativo la frecuencia con que es desboleada una planta. Además, hay mayor, en general, se da mayores producciones totales y mayor porcentaje de utilización del forraje. Se reduce la selectividad, o sea, el govino es muy selectivo y en condiciones de pastoreos racionales de este tipo se reduce las posibilidades de selección, por lo tanto, la mayor cantidad de las plantas son pastoreadas, por lo menos, por los corderos. Las praderas, además, tienen tendencia a durar más en el campo cuando son pastoreados, en pastoreos con descanso. Y se retrasa la aparición de material muerto, que esto es una de las cosas que pasaba cuando veíamos cargas bajas, etcétera, que se acumula material muerto. En este caso, se aumenta la proporción de verde, que realmente es lo que nosotros queremos maximizar en una pastura para poder llegar a los objetivos de producción. Sin embargo, estas ventajas del pastoreo rotativo, no siempre la aplicación del pastoreo, de este tipo de pastoreo racional, llamémosle general, produce algún beneficio sobre el pastoreo continuo. Y hay claramente un momento en el cual, o un hecho que nos podía decir que mejor probablemente no entrar en el pastoreo rotativo, que también tiene un costo, en fin, y unas dificultades mayores de manejo, porque, por ejemplo, tenemos una pastura de muy buena calidad con altísima oferta, mucha producción. En esos casos, no sería recomendable ir al pastoreo rotativo, porque, y vamos a mostrar alguna información, en este caso, una pradera cultivada, de trébol blanco, lotus y raygras, tenía más de 4.500 kilos de materia seca al inicio del ensayo, y se manejó con 18 cordeos por hectárea, es una carga bastante importante, y observen los resultados de los tres tipos de pastoreo. Básicamente, no hubo diferencias grandes, y si las hubo, fue a favor del pastoreo continuo. Y lo mismo, otra vez, no hay diferencias en la producción del ano, en la superficie. ¿Y cómo tratamos de explicar esto? Y bueno, esas altas disponibilidades y el alto valor nutritivo que tenía esta pastura en particular, hicieron que todos los sistemas pastoreos fueran muy buenos y se comportaran muy bien. El forraje ese, como le decíamos, que excedió a lo que era demandado por esas cargas, lo que hizo fue que hubiera muy poca diferencia entre los tratamientos, y las pequeñas diferencias a favor del continuo es porque el animal logró hacer una dieta, pudo seleccionar y a seleccionar, lo que lo comprobamos es cuando vemos la dieta en el animal, utilizando probablemente fistulados, etcétera, en los cuales se constató, sí, que el valor nutritivo de la dieta que realmente comía e ingería al animal es mucho más alto que el valor nutritivo del forraje que yo le estaba ofreciendo. Eso es porque hay selectividad. Ya vamos a la suplementación. La suplementación puede ser con energéticos, hay algunos ejemplos, grano de cebada, frechillos, etcétera, proteicos como el spiller de girasol, el spiller de soja, y si no, el uso de raciones balanceadas. No vamos a entrar en ninguno de ellos, pero simplemente esa es la forma y el tipo de suplemento que nosotros podemos utilizar va a depender del momento, de la pastura que estemos y del tipo de animal que estamos produciendo. En un caso de suplementación sobre una avena, un raygras, o sea, es un verdeo invernal, se le dio grano de cebada al 0,6% y se utilizó una carga de 32 corderos por hectárea. En este caso, se lograron esas ganancias medias, como ustedes ven, que prácticamente es un 30%, un 25 o 30% más de ganancia diaria en los animales, con condiciones corporales diferentes, son diferentes y son mejores en los animales que recibieron el suplemento. Y GR es también mejor. O sea, ¿qué logramos acá? Que manejando con la misma carga, la misma pastura, el suplemento me permitió a mí una ganancia individual mejor, me permitió animales mejor terminados, que realmente tenían menos problemas a la hora de acceder a lo que era cordero pesado con la descripción del operativo y con pesos también de canal superiores. Lo último es el índice de conversión, que para este caso en particular fue 11. ¿Qué quiere decir? Que nosotros teníamos que darle 11 kilos de cebada a los animales suplementados para ganar un kilo más de peso respecto al animal que no consumía suplemento. Esos índices de conversión, la eficiencia de conversión del animal es muy importante a la hora de decidir realmente la suplementación. Porque utilizando esto y las relaciones que puede haber entre el precio del producto y el precio del insumo que usamos, el concentrado, etcétera, nosotros podríamos estar decidiendo en cierta forma el uso del concentrado. Pero evidentemente que hay otras cosas que nos hacen decidir si es o no rentable utilizar el suplemento. En una pladera cultivada, con grano de maíz al 1%, obtuvimos esto. Esto es muy parecido. Simplemente expresándolo de otra forma, ustedes ven que obtuvimos también, de nuevo, un 30% más de producción, de ganancia, perdón, y un peso de canal realmente importante, una diferencia de 2 kilos por el hecho de suplementar. Y lo último es el GR, que además, o sea, lo que observamos acá es, logramos mejorar el peso de la canal y logramos mejorar la terminación. Por lo tanto, también tuvimos, de acuerdo a lo que era la definición para el operativo en ese momento, que eran animales que tuvieran más de 16,4 kilos, tuvimos un 73% de los animales de los suplementados en condiciones de acceder al operativo, mientras cuando no les dimos suplemento, solo el 43% de los animales estaban pronto. Y eso es muy importante. O sea, hoy les decía, la relación manda, ¿no? Si las relaciones de precio-producto y el índice y la eficiencia de conversión no se llevan bien, es difícil suplementar. Pero muchas veces, la decisión de suplementar nos permite acceder a un mercado sin, si no lo hacemos, no entramos. O sea, que a veces hay consideraciones de este tipo que hay que hacer también. Y después, todo esto que hicimos es muy lindo, pero si no nos da dinero, ninguno de ustedes va a querer hacer nada. Y tratamos de, esto es un gráfico que simplemente grafica en el eje de las X lo que son los niveles de producción que fueron obtenidos básicamente, estos datos reales, y el margen bruto que se puede obtener en cada una de esas actividades. En este caso, para kilogramos de peso vivo. Y ven que hay una respuesta básicamente lineal, esa línea nos indica eso, en la cual notamos que podemos nosotros tratar de predecir con una seguridad media el margen que vamos a tener si conocemos el nivel de producción. Lo mismo para lana, o sea, la tendencia en lana no la presento, pero es muy similar. Y si usamos ganancia de peso vivo, no, ahí ya la cosa cambia mucho y ya no hay, no hay, no es, utilizando la ganancia de peso vivo no es muy fácil porque tiene una enorme variabilidad predecir cuál va a ser el margen bruto que vamos a tener. Los niveles, ya vemos, el nivel de margen bruto en las cargas más bajas andan en el eje de 80 a 100 dólares por hectárea y en cargas altas con producciones de peso vivo elevada de 500 kilos o más el margen se puede arrimar a cerca de los 400 dólares por hectárea. Y como les dije, bueno, consideraciones finales de este tema, no del trabajo, tienen para fumarse un ratito más. Hay una gran diversidad de propuestas tecnológicas que están disponibles para los productores y que el desafío mayor para ustedes es ubicarlas, encontrarlas, que en las páginas de Iña las van a encontrar, están todas disponibles, o bueno, directamente consultar con los técnicos. Hay especies forrajeras como lo dijimos y ya se habló ayer, con alta productividad, con alta capacidad de carga, con alto forraje de valor nutritivo y además con el uso de cualquiera de estas tecnologías se logra mejorar los niveles de terminación, manejando la carga, la suplementación y el tipo de pastura que son los que están pedidos por el mercado. Bueno, la suplementación es lo mismo, de nuevo, volvemos a reiterar los mismos conceptos, es una herramienta que nos permite trabajar o mejorando la carga, aumentando la carga o mejorando la terminación de los corderos, o sea, haciendo viable un cordero que le faltaba algo para entrar a un mercado determinado, le damos un suplemento y podemos terminarlo y lo otro importante y lo importante es que tiene efecto básicamente sobre la producción de carne y muy poco sobre la producción de lana o nada. Bueno, la justificación económica es como les decía, es utilizar las eficiencias de conversión y las relaciones que hay de insumo-producto. Y bueno, después que cada sistema de pastoreo que se haga, que se tome en un establecimiento cualquiera, en el predio de quien sea, tiene que estar definido de acuerdo al objetivo que se tenga y de la situación en la que se encuentre ese predio. O sea, de nada sirve que traten de tomar como receta, hay que hacer pastoreo rotativo y tiene que ser, no, en cada situación va a merecer un análisis profundo para determinar cuál es el mejor sistema que se debe aplicar. Después no nos olvidemos que en este tema hay una enorme cantidad de factores, aparte de los tres o cuatro que hemos charlado, por ejemplo, el efecto de la genética que después lo van a ver con Gabriel, sexo del animal, la disponibilidad de agua permanentemente cuando son actividades que intensifican, el efecto de la esquila, momento y tipo esquila, es importante también, es muy importante, hay experiencias que de 8 a 15% incremento en peso, en producción, perdón, por el efecto de la esquila, el efecto sanitario que ya la doctora Medero les habló y realmente es extremadamente importante, muy importante. Y bueno, origen de los animales, el seguimiento que se haga en el predio y por último, recursos humanos, está por último porque lo fui ordenando de acuerdo a la memoria y me quedo por último, pero ni cerca de ser el menos importante. Recursos humanos sin capacitación para intensificación en ovinos es probablemente una de las herramientas más probables de fracasos. Ya ahora pasamos y al tema calidad de canal y calidad de carne, vamos a tratar de ir más rápido todavía que la historia indica eso que durante muchísimo tiempo se pensó en que el kit era producir más kilos y ahora vamos a empezar a producir no solo más kilos sino más kilos de mejor calidad. Entonces, ¿qué miramos a los consumidores que nos piden? Que nos piden que tengan alta valoración organoléptica, o sea, que sean sabrosos, jugosos, que tengan buen sabor, todas esas cosas, el aroma, que sean buenos para la salud humana, que tengan una proteína de alta calidad, que tengan nutrientes como ácidos grasos, vitaminas, minerales, que sean básicamente importantes para la alimentación humana, que sean productos seguros y trazados, nadie dice a esto nada, sistemas de producción que cumplan con los requisitos básicos de bienestar animal y de sustentabilidad ambiental, cada día más importantes todos estos temas y los sistemas de producción deben proveer al consumidor lo que el consumidor quiere, eso es la base, o sea, si el consumidor nos está pidiendo algo y nosotros producimos caprichosamente algo que el consumidor no quiere, las consecuencias las vamos a pagar cuando ese producto no lo podamos vender de acuerdo a la expectativa que tenemos. O sea, estos son todos conceptos de calidad y qué pasa, hay que definir calidad porque hasta ahora venimos diciendo calidad, calidad, pero no, ¿qué es calidad? Y yo me gusta la definición de Colomer ayer del 73, o sea, que ya hay gente que está definiendo esto hace muchísimos años, que la define y la leo conjunto de características cuantitativas y cualitativas cuya importancia relativa le confiere a la canal una máxima aceptación y un máximo precio frente a los consumidores o frente a la demanda del mercado. En otras palabras, es las características de un producto que hacen que un consumidor cualquiera lo prefiera ante otros productos y además esté dispuesto a pagar lo que vale o un poco más. ¿Y qué es una canalovina? Porque eso lo vamos a hablar siempre, es un animal, un cuerpo animal que ha sido sacrificado, ya iba a decir degollado, qué feo, sangrado, desollado y que se le han quitado la cabeza y las extremidades. Y además aclarar algo que para mí conceptualmente no es malo, que la canal en sí mismo no es un producto final, el producto final es carne y la canal es simplemente un producto primario para la obtención de ese producto final que es la carne. Y que la calidad de la canal va a depender siempre de su composición tisular, o sea, que buscamos mínimo hueso, máxima musculatura y adecuada cobertura grasa. Esas son las condiciones que le estamos pidiendo a una canal para hacer vuelos. Después ya tenemos una lista de factores que afectan a la calidad, el manejo, el establecimiento, el transporte, el manejo en plantas frigoríficas, ya sea pre-faena como post-faena. Y los factores que determinan la calidad de los cuales vamos a hablar muy rápidamente, el peso, que está afectando obviamente el rendimiento, el engrasamiento, la conformación y la terminación, que son valores que salen de la tipificación uruguaya, la composición tisular y lo que serían mediciones morfométricas. El peso de la cana caliente y acá utilizamos la información generada por la auditoría ovina sobre más de 4.000 corderos, nos dio para el año particular 17,4 kilos en promedio con esa distribución y lo que observamos es que si ponemos como límite inferior 16 kilos, tenemos una proporción bastante elevada de animales que por peso podrían ser considerados corderos pesados. La cobertura de grasa ya dijimos es el nivel de, el nivel o sea, vamos a definirla como la medición que se hace a nivel de la decimosegunda costilla del animal a 11 centímetros de la línea media dorsal. Ahí está esquematizada, se mide, se introduce, se apoya sobre la decimosegunda costilla, una cuchilla y se toma los milímetros que da. Eso es una, eso indica el espesor de tejidos en ese lugar que está bastante bien relacionado con todo que es engrasamiento general del animal. Entonces, a nivel internacional utilizamos esta medición para dar una idea de lo que es la grasa. Y acá tenemos lo que fue también para la auditoría, para aquellos animales que vimos con aquellos pesos de canal lo que fue la cobertura grasa. y observamos que sí hay un grupo importante de animales, un grupo importante que son por lo menos un 35% de animales que tienen niveles de EGR de 6 o menos que es demasiado elevado porque para el operativo cordero pesado probablemente esos animales iban a ser clasificados como que le faltaba un poco de condición corporal. Y si lo agrupamos por peso de canal caliente tenemos cuatro grupos allá abajo en el GELAS-X y vemos que hay una disminución en la medida que aumentamos el peso de la canal hay una disminución en la cantidad de animales que tienen bajo engrasamiento. O sea que el peso de la canal realmente está bastante bien relacionado en este caso en particular con el nivel de engrasamiento. Canales más pesadas ya vemos el grupo mayor que es más de 20 con 6 kilos de canal no tiene animales con bajos niveles de engrasamiento y tiene una proporción importante de animales con niveles de 10 o más milímetros. La conformación ¿qué es la conformación? Es una relación que hay entre la muscularidad y el esqueleto del animal del hueso y vemos cuatro conformaciones en el sistema vigente en Uruguay que son sobresalientes que sería S una conformación buena que es la P una conformación mediana digamosle así que es la M y una notoria insuficiente que es la I. Cuando vemos el gráfico arriba de cada categoría tenemos este tipo de distribución pensando en la auditoría donde la mayor parte de los animales en esa clasificación estaban calificados como buena conformación esa mediana esto es lo habitual que sucede en todos en los corredores o sea estamos hablando que el más del 98% de los animales tenían conformaciones adecuadas en este en esta les aclaro que esto es simplemente el resultado de la auditoría donde había 17 tipos raciales parte de ello la mayoría porque la mayoría eran alrededor del 60% eran corrida y el resto se distribuía entre merino ideal cruzas etcétera después la terminación medíamos el GR como una medida directa y la terminación por apreciación visual en la cual tenemos desde en el momento actual la categoría son 4 1, 2, 3 y 4 desde insuficiente cobertura grasa hasta excesiva eso es ahí pero en aquel momento la escala de terminación era esta tenía 3 valores 0, 1 y 2 0 de nuevo insuficiente 1 era adecuado o sea en 1 entraba todo y 2 era excesiva y bueno y la distribución fue así tuvimos un porcentaje muy alto de animales clasificados como excesivos realmente esto está sobrevalorado esta categoría 2 porque no discriminaba este sistema realmente no discriminaba muy bien y por eso se le agregó una nueva categoría entonces en vez de ser 3 ahora son 4 y discrimina bastante Mezcur la composición tisular agarramos dos fuentes una trabajó sobre corderos livianos la otra sobre corderos pesados y observamos que la mayor diferencia es el porcentaje de huesos no hay gran diferencia en las otras cosas por lo tanto la relación músculo-hueso es la mayor diferencia o sea ya ven que un animal pesado tiene una relación mucho más alta pero es muy difícil que para determinar esto uno tenga que agarrar un animal y hacer lo que hacíamos nosotros desarmamos todo todos los músculos toda la grasa se sacaba aparte es un trabajo monstruoso es muy grande y acá hay gente que yo sé que lo ha hecho como el flaco más de una vez debe haber tenido que ir a un laboratorio a hacerse eso y realmente es una tarea tediosa entonces dijimos que tendríamos que buscar alguna forma de evaluar muscularidad sin necesidad de tener que ir exactamente o afinar tanto como para ir a la disección y es así que hicimos empezamos a tomar medidas morfométricas de los animales o sea medidas morfométricas son medidas lineales que se toman con una cinta común y corriente en el animal medimos por ejemplo el largo de la calal el largo de la pierna el perímetro de las piernas y después los asociamos con los valores que ya teníamos entonces esa asociación nos permite a nosotros generar índices y estos índices por ejemplo acá muestro para la raza Texel lo que fue en los tres años que se hizo la prueba los tres primeros años de la prueba Progenie los valores que obtuvimos fueron para ven ahí las primeras la color esa medio marrón es peso de la canal el peso de la canal enfriada dividido el largo de la canal ¿qué es eso? simplemente gramos de canal por centímetro lineal el valor más alto nos indica que esos animales estaban mucho mejor y más musculados la diferencia acá dentro de la misma raza obedece al factor año o sea eran tres productos netamente diferentes cada año pues se fue cambiando hasta que en el año tres tuvimos coeficientes muy buenos por encima de 300 gramos de canal por cada centímetro y también lo mismo para la pierna el segundo índice en celeste es el peso de la pierna sin hueso dividido el largo de la pierna digo simplemente ahora midiendo esto y teniendo algún peso que normalmente lo hacemos o habitualmente se hace nosotros podemos hacer algunas medidas que le llamamos índice de compacidad para poder tener alguna idea de cuán carnicero es un animal y por último entramos ya a la calidad de la carne que también es afectada por muchos factores que tienen un listado ahí raza, edad, sistema alimentación peso al momento de la esquina manejo previo etcétera y factores que determinan la calidad de la carne como el pH y color la terneza y los atributos sensoriales hoy de sensoriales obviamente no voy a hablar porque no nos va a dar el tiempo pero sí probablemente en algún momento vamos a tener que hacer algo para ponernos al día en eso que es un tema bastante interesante este es el proceso que ocurre luego de que el animal es faenado o sea comienza la bajada del pH el pH o nivel de acidez es básicamente es el que determina el estado final de la carne y si logramos bajadas normales como esa curva del medio vamos a estar muy bien posicionados y la vida útil incluso de esa carne va a ser mejor que si nos pasa como la curva de arriba que es DFD son las carnes secas firmes y oscuras eso básicamente el pH no se logra bajar hay muchos factores el estrés es uno y no se logra bajar a los niveles que tienen que llegar del orden de 5,5 o 5,6 y por lo tanto esa carne tiene tendencia a ser de esas características seca firme y oscura y eso es lo que genera muchas veces el corte oscuro que en esta categoría de corderos no es muy frecuente observar si es mucho más frecuente cuando trabajamos con vacunos y después tenemos el otro extremo que el pH baja rápidamente en pocas horas hasta el pH hasta el valor del pH último pero lo hacen tan rápidamente que se genera ese tipo de carnes PSE que son pálidas suaves y exudativas tampoco es muy común que suceda pero ocurre cuando en algunas condiciones de los animales bueno tenemos también el color de la carne afectada por la raza no me muestren más carteles porque no hay más raza sexo edad alimentación insensibilización o sea no vamos a presentar datos de esto pero sí el color es muy importante porque es la primera de las variables que el consumidor llega al supermercado mira y quiere elegir lo primero que elige es por el color entonces el color sí en un experimento con cuatro tratamientos desde animales a campo el tratamiento 1 animales a campo con suplementación el 2 y el 3 variando el nivel y los animales del tratamiento 4 exclusivamente a confinamiento no alteraron para nada en el cuadro de abajo lo pueden ver los valores de LAB o sea que difícilmente con situaciones tan extremas haya grandes cambios en esto pero sí nos afectó el pH que fue menor en los animales que recibieron confinamiento y también la terneza o la dureza que fue mejor o sea valores más bajos de terneza eso es fuerza de corte o sea es dureza en realidad los valores más bajos de dureza son los que indican es carne más tierna la terneza es serio hoy les decía es el factor determinante de la recompra básicamente una persona elige por color por aspecto por brillo y después lo lleva a la casa lo pone en la plancha lo pone en el coce lo prueba y es durísima ya no la compra más eso es así entonces la terneza básicamente es una característica que define la recompra cuando trabajamos con corderos de baja edad etcétera muy homogéneo muy parejo la terneza normalmente no es limitante y lo vemos acá ternezas niveles de este tipo por ejemplo miren valores por debajo de 5 que puede ser considerado carnes tiernas 99% de los animales de aquellos animales que vimos agrupados por experimentación en la experimentación de Iña y en validaciones tecnológicas en predios de productores más del 99% de los animales y si ya nos ponemos más fino y decimos no yo quiero mucho más tierno le ponemos un límite de 3,5 observen ustedes que obtuvimos un porcentaje muy grande de los animales con esas ternezas y que la media de ese grupo fue de 2,42 eso realmente es carne extremadamente tierna y bueno y esto es un poco la información que yo tenía y esta es la forma que yo vi saludos al país todo el mundo pensando en que se puede producir corderos en todos lados que hay carne de calidad disponible de corderos en el país que se puede producir lanas de altísima calidad como le dijo Montosi y bueno y que nosotros durante muchísimo tiempo hemos trabajado en esa línea y bueno hoy quisimos presentar un poco esta información y les agradezco mucho gracias 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 gracias